corte. Jarnasco se coloca segunda, 17,550. Fíjate la nota, 18,400 tenía, 17,550 y aún así se mete en la segunda posición, pero hoy están con el lápiz afiladito, afiladito las jueces de dificultad porque le han dado una nota de 8,700. Vamos a ver, ahora sale una de las averinas, es Harina, tiene 18,950, casi 19, fíjate tú la nota. Ahí tiene la nota de Jarnasco que ya se ha marchado antes de que saliera el rótulo, pero están muy por debajo con respecto a lo que hemos visto antes de ayer. Harina, a ver, aquí tenemos a la segunda. Antes hemos visto a su hermana Dina y ella tiene la nota más alta. Harina se ha metido en dos finales mientras que Dina se ha metido en tres. Pero bueno, son sensacionales y los dos ejercicios de ayer de mazas de ambas, que además ambas se han metido en la final, son maravillosos, de dificultad, de estilo, de ritmo, de expresión. Llevan música con voz ambas en la pelota con italiano, en este caso Harina lleva la felicidad y Dina volare. ¡Mmm! 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 Tupulatova y Averina son un poquito más discretos! Bueno, más sobrios, pero si veo perlas, pedrería, esperan a ver lo que sacan en mazas, porque algunos de ellos, verdaderas follas. Dificultad 9'6. Ejecución 9'250. A la primera posición y difícil ya, que a Guiur, Guiupulessi o Mazur, que son las dos que quedan por salir, les quiten de...